Seguimos con más de Proagro y es momento de saludar a la ingeniera Celia Roa para poder hablar de este importante evento, de la Chacra a tu Mesa, una iniciativa de la FECOPRO. ¿Cómo está, ingeniera? Muy buenos días, Edgar, a todos de la audiencia. Súper bien acá, preparadísima para nuestra feria. Gracias por la oportunidad. Este viernes se viene nuestra feria, la segunda edición del Chacra a tu Casa. Esperamos la concurrencia de la gente. Vamos a estar teniendo productos frescos. Excelente para esta ocasión en la Semana Samba. Qué linda oportunidad para aprovechar justamente los productos frescos. En atención también a estos días en donde sabemos ya más de uno está con la lista para poder hacer las compras y poder justamente elaborar estos alimentos, podemos decir, en cierta forma. Y otra oportunidad también para conocer más acerca de los productos que hoy día tienen, porque debemos decir también que han avanzado muchísimo y también han logrado, digamos, hoy día también presentar más variedad de productos. Estos se suman cada vez más productores. Y es lo que nosotros queremos también que la ciudadanía en general pueda conocer más. ¿Qué podemos comentarle acerca de los productos que van a encontrar, la cantidad de productores que van a estar allí ofertando sus productos? Esto de manera directa también. Sí, así mismo, nosotros estamos trabajando con organizaciones de productores. En esta ocasión van a estar presentes 28 organizaciones provenientes de 7 departamentos del país. Así mismo, también, aparte de los productos primarios, así como mencionaste, se ha avanzado mucho también en otros tipos de productos, que los productores mejoren su nivel de, no solo en materia prima, sino también trabajar en los productos agregados. Entonces, vamos a tener productos frutihortícolas, granos, su derivados. Dentro de los derivados está la harina de maíz, maní, maní molido. También hierbas, mix de hierbas medicinales, hierba mate. También productos procesados y productos de la granja, como huevo, gallina casera. Una gama interesante de productos. Tenemos aproximadamente como 80 variedades de productos que se va a estar ofreciendo en esta feria. Ahora, dentro de esto sabemos que existe mucho esfuerzo, mucho de estudio, mucho de manejo, mucho de todo lo que vienen desarrollando en el campo. Esto es importante también decir, porque sabemos que muchas familias en esta oportunidad logran también un avance significativo en lo que hace la comercialización directa. Son los mismos productores o integrantes de sus familias también quienes van a estar tratando directamente allí con los clientes, con quienes se acerquen justamente para poder lograr hacer una compra efectiva. Sabemos que esto es muy significativo también para los productores. Sí, van a estar representantes de estas organizaciones. La idea es que esta feria también sea una oportunidad de intercambio con los clientes y, bueno, ver también la posibilidad de conectar, contactar con posibles compradores. Nuestras organizaciones trabajan con volúmenes bastante grandes en la parte fruti-hortícolas, que son nuestras cadenas priorizadas. También granos, yerba mate y, bueno, entonces es un espacio de intercambio entre las mismas organizaciones y con el cliente directo. Entonces eso es muy importante para los productores y para nosotros también como programa porque la idea es que después ellos puedan seguir con este tipo de feria. Dentro de estas actividades sabemos que existe mucha expectativa. ¿Se tiene como referencia tal vez algún evento anterior que nos permita a nosotros también tener una idea de lo que significa en materia de comercialización, algunos números, algunos datos también? La primera edición de la feria fue realizada en diciembre del 2021 en Textilia. Ahora esta es nuestra segunda edición, donde participaron también 26 organizaciones donde pudieron hacer ventas directas, los clientes pudieron apreciar la calidad de los productos que tienen nuestras organizaciones y, bueno, esa es la referencia que tenemos, Edgar. Es importante esto porque sabemos que a partir de esto también los productores pueden tener una manera de cómo medir también en lo que hace a la aceptación de los productos. Sabemos que es un canal muy importante también en lo que hace a la venta directa. Y reiteramos esto porque esto también hace de que se tenga un margen interesante cuando hablamos de beneficios tanto para los productores como para los consumidores en donde se van a encontrar con precios que justamente sean los más accesibles y más aún cuando hablamos a esta altura en donde sabemos que la situación es un poco complicada y muchas veces uno busca buen precio y calidad por sobre todo en los productos. Sí, ya estuvimos viendo justamente esa parte porque vamos a tener precio bastante accesible al público. Como mencionaste, la situación está complicada. Entonces no vamos a estar, tengan la certeza que van a encontrar productos frescos de altísima calidad y a un precio muy competitivo. Celia, ¿desde cuándo los productores están trabajando para lo que va a ser esto? Porque sabemos que existe toda una logística también detrás de esto. Son los propios productores quienes están colaborando. ¿Cómo se da ese trabajo coordinado? Para que nosotros podamos conocer también dentro de este proceso, ¿cómo se están organizando? Para esta feria desde diciembre es que nos estamos preparando, terminó la primera edición y ya enseguida estuvimos trabajando para esta edición. Realmente sí lleva su tiempo y bueno, en cuanto a calidad de los productos y eso que tienen nuestras organizaciones es muy buena, pero siempre hay algo que mejorar y desde el programa nos enfocamos justamente a la mejora de los productos para que sean más competitivos nuestras organizaciones. Una variedad importante de productos, estamos viendo justamente en imágenes, se cuidan todos los detalles, el empaquetado, en lo que hace al cuidado principalmente, los expositores, esto que está a la altura también y que entra a competir también en un mercado altamente exigente y es muy lindo ver esto en atención también al esfuerzo de los productores que sabemos vienen de distintos puntos y en este caso hablamos de productos frescos, producción 100% local que van a estar logrando presentar esto a los clientes y reiteramos, la invitación está hecha, esto va a ser el próximo viernes 8 de abril. Sí, ya es este viernes 8 de abril, van a estar abiertos desde las 9 hasta las 20 horas, entonces para aquella gente que tiene trabajo, entonces le da la oportunidad después de irse hasta nuestra feria, esperamos a todos y bueno, gracias Edgar por la oportunidad, bueno, esta es nuestra segunda edición y vamos a estar con otras ferias más que próximamente vamos a estar, o sea, ya estamos organizando, entonces es una de varias series que vamos a estar teniendo. Celia, reiteramos el lugar, por favor, que esto es muy importante también. Sí, va a ser en el Paseo La Galería, en el nivel 3, Torre 1. Paseo La Galería, nivel 3, Torre 1. Así mismo es. Bien, entonces está hecha la invitación, reiteramos, FECOPROT realizará esta feria de mi chacra a tu casa, el próximo viernes 8 de abril, la invitación está hecha y le deseamos el mayor de los éxitos, Celia, sabemos que muchas familias hoy dependen de este tipo de actividades, porque reiteramos, es un canal muy importante para la comercialización, que se convierte también en oportunidades para seguir creciendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Celia. Gracias. Gracias.